Los dos amigos no lo hacen. 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 Pero en agosto... Mamá, yo me quedo sola en casa. No puede venir nadie. Bueno, no te pongas así. Es tu abuela. Yo ya he hecho planes en agosto. Como siempre, no cuentas conmigo para nada. Y me la suda mi abuelita. Mientras estés en esta casa, no te la suda nada, ¿vale? Que siempre tenemos que acabar así. ¿Está Fidel? Vale, pues le llamo al móvil. Tío, nunca te pillo. Tío, llámame enseguida. Solo te digo que no vamos a poder estar solos en agosto. Todo a la mierda. ¿Y ahora qué? Yo embarazada, Fidel que no coge el teléfono y no sé qué hacer. ¿Se lo digo a mi madre o no? Y encima, ¿qué pinta ahora esa abuela aquí? Vaya plan. Vaya plan. Vaya plan. Vaya plan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.